La actualidad manda Y ayer, por la tarde, conocíamos la noticia de la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón Y hoy de esa noticia vamos a empezar a hablar Porque tenemos en este plato a la presidenta del Partido Popular Vasco, Arantza Quiroga Bienvenida Muchas gracias Como decía, la actualidad en este caso ha alterado el orden de las preguntas Comenzamos hablando de esa dimisión Y la primera pregunta es ¿Considera que Mariano Rajoy desautorizó a Alberto Ruiz Gallardón Finalmente dejando en el cajón esa ley del aborto? No me parece que se trate de una desautorización Sino que, bueno, pues era un proyecto que sabíamos que estaba generando Internamente, incluso dentro del Partido Popular Una diferencia de criterios, de puntos de vista Esto lo hemos dicho a lo largo de todos estos meses Y bueno, se ha considerado que era mejor reiniciar de nuevo todo esto Y hacer una reforma diferente De todas maneras, la sorpresa de la dimisión No sé si tanto sorpresa es cierto que se estaba hablando de la posibilidad de que Gallardón presentara la dimisión Pero ¿le sorprendió la rueda de prensa de ayer? No, yo creo que es una declaración y una actitud muy coherente Yo creo que es una forma de ejercer la política que a mí me parece un referente Es decir, cuando uno tiene un proyecto, hace suyo un proyecto Y como ayer dijo claramente ante las cámaras Se ve incapaz de llevarlo adelante Pues yo creo que lo que toca en ese momento es dimitir Es decir, apartarse Y creo que es un ejemplo para todos de cómo ejercer la política Y cuando uno hace suyo ese proyecto Lo trata de sacar adelante Y ve por el camino que no lo puede sacar Que por diferentes cuestiones no sale adelante Pues lo que le queda es esto Ayer de todas maneras en la rueda de prensa Se han interpretado muchísimo Y se han realizado muchas interpretaciones Sobre lo que dijo el ya ex ministro de justicia Si decía, yo hice la ley que quería este gobierno que hiciera También echaba de alguna manera, ponía la pelota en el tejado del gobierno ¿Debería el gobierno de Rajoy hacer también crítica o autocrítica Sobre la evolución que tuvo la reforma del aborto? Sí, yo no le voy a negar que lo que he dicho hasta ahora Porque uno tiene que ser coherente y decir las cosas como las ha dicho Yo también sentía que este proyecto de ley Que este planteamiento que se hacía respecto a la regulación del aborto Era lo que, bueno, pues algunos dentro del Partido Popular Considerábamos que era lo que había que hacer Lo que es cierto es que, claro, todo eso luego tiene que ponerse encima de la mesa en un debate Un debate primero interno, un debate con la sociedad Y ahí es cuando te das cuenta que, bueno, pues que tu planteamiento no está siendo aceptado Es decir, que hay muchos matices y que tienes que saber ver esas posiciones Sobre todo porque tú tienes que regular y tienes que gobernar para un interés general Para una mayoría Y ahí creo que esa es la reflexión que durante estos meses se ha hecho dentro del gobierno y dentro del Partido Popular Y ya para ir acabando sobre esta cuestión También hay otra pregunta que yo me hago y es ¿En este caso ha podido más el debate que existía en el seno del Partido Popular o el debate que existía en la sociedad? Bueno, al final el Partido Popular, nosotros somos personas que vivimos en la sociedad Con lo cual es muy reflejo de esa pluralidad que existe en la sociedad Y bueno, pues yo creo que ha sido un poco todo a la vez Y bueno, lo importante ahora es que seamos capaces precisamente en esta segunda oportunidad de acertar mejor ¿Usted personalmente se siente decepcionada porque la ley no la ha seguido adelante? Bueno, yo creo que la política no la puedes ejercer así Hay que saber que tus posiciones, tú empiezas desde esta posición Y la política es eso, es concitar el acuerdo de todos Tratar de aunar voluntades Y saber que tienes que asumir cierto grado de frustración Que te lo guardas para ti mismo Y sobre todo porque es en interés general Y sobre todo en algo que así sí que valoro por encima de todo Que es el consenso y el acuerdo En el caso por ejemplo de la ley Ibert Le preguntaba sobre ese debate que existe en la sociedad Y que existe en el seno del Partido Popular Porque es cierto, con otras normas, por ejemplo Como con la ley Ibert En el seno del Partido Popular sí ha habido una unanimidad de criterio en torno a esa norma Sin embargo en la sociedad sí se han visto diferentes opiniones Por eso le preguntaba si puede ocurrir en este caso por ejemplo también lo mismo Rajoy decía que en la calle no ha existido consenso en torno a la ley del aborto Y que por eso ha decidido echarla atrás ¿Puede pasar lo mismo con la ley 11? Vamos a ver, yo creo que son materias muy diferentes Es que estamos hablando de la ley del aborto Que todos sabemos que despierta sentimientos Que uno tiene ahí, que posiciona de una manera muy transversal Es muy diferente al hecho de la educación Que cada uno podemos tener nuestro criterio Porque al final es verdad que es ese bien común que tienes que gestionar Es que es muy diferente cada uno de los temas Creo que en el caso del aborto es que se despierta Y de verdad yo esto es un tema que creo que es muy difícil el abordarlo Creo que además había un consenso en su momento Que luego se rompió y se agitó y se volvió a poner encima de la mesa En el caso de educación creo que hay otros componentes Muy diferentes que nada tienen que ver Ahora será Rafael Catalá Polo el que sustituya a Alberto Ruiz Gallardo De momento será la portavoz del gobierno Pero sí que en un cuestión de poco tiempo Será él el que tome las riendas del ministerio ¿Qué le parece su nombramiento? Bueno, creo que su currículum y su experiencia Acredita que sí que conoce y sabe el ministerio Que va a dirigir en los próximos días Y lo que le deseo es toda la suerte y el acierto Porque es importante que tengamos una justicia ágil Creo que muchas de las cosas que estamos viviendo en la sociedad Pues son reflejo o son quizás porque tenemos una justicia muy lenta Deberíamos tenerla más rápida Yo creo que ahí debería hacerse un esfuerzo Y también en regular algunas materias que creo que han sido controvertidas Y que han hecho que los profesionales del mundo de la justicia Pues también estén enfadados Con lo que son las hemerotecas Hoy es cierto que algunos medios nacionales Comenzaban a hacer memoria sobre las últimas declaraciones Del que será el nuevo ministro de justicia Y decían que en el mes de junio Rafael Catalapolo decía que O abogaba por reformar la constitución Para mejorar el encaje de Cataluña Sí, yo también he leído esto No lo sé porque no lo había leído en su momento Supongo que ya se explicará Porque se lo preguntarán Y se explicará a este respecto O sea que al ver podríamos estar ante un nuevo escenario Bueno, podríamos Pero creo que tampoco ha dicho nada del otro jueves Porque es verdad Que se podría promover una reforma constitucional Lo que hay que saber es para qué Y cuál es el efecto positivo Para la sociedad española de esa reforma Se podría promover Pero lo cierto es que hasta ahora no se ha promovido No, porque yo creo que no está nada claro Es decir, nadie tiene muy claro Cuál sea la solución adecuada Cuál sea la reforma adecuada Para solucionar todo esto O sea que hay mucho que avanzar todavía Hay mucho que andar ¿Qué futuro le prevé de todas maneras A la consulta catalana Si es que considera que se va a celebrar en noviembre? Pues la consulta catalana El problema que tiene es que es ilegal Y no se va a poder celebrar Y lo triste de todo esto Es que sabiendo que vas a llegar A ese final Pues se siga agitando sentimientos Que lo que van a generar Es una frustración Que luego hay que saber gestionar Y a mí me parece una irresponsabilidad En ese sentido A partir de ahí Pues habrá un día siguiente Habrá un día después Que habrá que seguir hablando Que habrá que seguir relacionándose Y que espero que se haga con inteligencia Y con sentido común De todas maneras Una mayor voluntad hacia el diálogo No hubiera facilitado Que la situación No se hubiera inquistado Tanto como está en estos momentos El problema del diálogo Es que tú tienes que tener Un interlocutor Que quiera dialogar Que esté dispuesto A llegar a un acuerdo Pero cuando todo pasa Porque me dejes hacer Este referéndum Como premisa Pues es difícil Ojalá no hubiéramos llegado A este punto Se lo tengo que decir claramente Pero ya llegados aquí Sin poder echar para atrás Pues vamos a ver Cómo somos capaces De gestionar esto Sin que Pues se produzca una ruptura Que eso es Sobre todo social Que eso es lo que debemos evitar Se lo admitía Al principio de esta entrevista Lo cierto es que la intención De esta conversación Era comenzar hablando De las últimas palabras De ayer De Joshua Correca En las que Acusaba al gobierno De comenzar Y de estar impulsando Un camino Hacia la recentralización Mayor que nunca ¿Qué le parecieron Las palabras del portavoz Del gobierno? Sí Bueno La verdad es que yo también Escuché esas palabras Y dije ¿Qué habrá pasado? Porque eran De tal dureza Y tan extremas Llegó a equiparar La situación con el frijismo Que efectivamente Que dije Bueno ¿Qué ha pasado ahora? Y cuando me entero De qué es lo que estaba ocurriendo Esto es un informe Que se ha hecho Por el gobierno de España Un informe En el que se ha estudiado Cuáles son Los organismos Que existen En toda España Y si hay Organismos que están Haciendo lo mismo Y que por tanto Nos cuestan más dinero Y si no pudiéramos De alguna manera Todo eso Organizarlo Para que no Estuviéramos dedicando Tantos recursos A duplicidades Las tres duplicidades De las que Se supone Hablas informe Son Euskalmed El Arteco Y el Tribunal de Cuentas Entonces yo digo No puede ser O sea Han revisado Todas las competencias Todos los organismos Y el gran drama Según el señor Ercorreca Son estos tres organismos Uno de ellos Que además tiene encaje En nuestro estatuto Que es el Arteco Por tanto No tiene ningún problema Euskalmed Que igual se le puede dar Una pensada O el Tribunal de Cuentas Que yo quiero recordar Los últimos meses El ataque que ha sufrido Por parte del gobierno vasco El Tribunal de Cuentas Intentando Denostar Su actividad Bueno A mí me parece Que todo esto Tiene más que ver Con Un intento De descinificar Algo que Realmente no existe Porque cuando uno va A lo de verdad ¿Qué hay detrás de esto? Se da cuenta Que es ese intento De seguir Alimentando Ese Bueno Ese fantasma De la Redcentralización De que Madrid No nos deja De que fíjate Los ataques Que recibimos No sé Lo que también me sorprende Es que Si esto es tan importante Tan importante ¿Por qué no lo habló El Endakari En la última reunión Con el presidente Del gobierno? ¿Qué le parece Esa reunión Precisamente Ya que hacía referencia A ese encuentro Que tanto Se ha pedido Sin embargo Parece que no ha servido Por lo menos para nada No sé si usted Tiene otra información Sobre lo que ha podido Ocurrir a ese encuentro Yo tengo esa misma percepción A mí lo que me sorprende Es Las semanas que vivimos En las que Una y otra vez Se reiteraba La necesidad de ese encuentro Por considerar Lo importante Que yo también creo Que es importante Y necesario Para que después Cuando hemos conocido Cuáles son los temas Que el Endakari Le ha planteado El presidente del gobierno Son temas No menores Son importantes Para el desarrollo De Euskadi Pero que No sé Uno se imagina Que todo eso Es el día a día De las conversaciones Entre el consejero del ramo Con el ministro del ramo Es decir Que son como más De esa agenda A mí me sorprendió Que en esa reunión El Endakari No le planteara Los retos Que tiene Euskadi Cómo va a ser Nuestro crecimiento Cuál van a ser Esos sectores En los que nos vamos A cimentar Para el crecimiento De Euskadi Para el desarrollo De Euskadi Cómo pueden ser Esas sinergias Con el gobierno De España Cuáles son las preocupaciones En ese sentido No O sea Nos hemos ido A una lista De asuntos Sectoriales Que a mí me sorprendió Si lo ponemos En ese Devenir Primero esa presión Por la importancia Y la necesidad De ese encuentro Para terminar en esto A mí también A mí también A mí también Me sorprendió Y sobre todo El que pidiera Que ese encuentro Fuera secreto Que no fuera Algo público En el que los ciudadanos Vascos Supiéramos que Su lendakari Se ha reunido Con el presidente Del gobierno Algo que debería Ser normal Me parece Que detrás De eso Había Más una Intencionalidad De Como no me gusta La fecha En la que me vas A recibir Y me voy a tener Que posicionar Sobre determinadas Cuestiones Como el tema Catalán Pues casi que Lo hacemos Por la puerta De atrás Y ya está En el lendakari Parece que en ese Encuentro Si que hablo De la cuestión Del autogobierno Una cuestión Que el gobierno Ahora mismo Ha dejado claro Que es prioritario Por lo tanto Cabe pensar Que es lógico Que tratara ese tema Con Mariano Rajoy Pero Usted cree Que le dijo A Mariano Rajoy Creo que lo que Estás haciendo Es Un ejercicio De recentralización Como no se ha vivido Desde la época Del franquismo No, no sé Por qué no estaba ahí Por eso le estoy preguntando Si tiene más información Sobre lo que ocurrió Que eso no se produce así Porque cuando tenemos Realmente a la persona Que está Redactando ese informe No se le dice Estas cosas Con esa claridad Y luego sí Del cara A la opinión pública No se hace Este doble juego Creo que lo que Tenemos que ver Es que realmente Tenemos un estatuto Con una serie De competencias Las competencias Que no las tienen En toda Europa Que las envidian En Escocia En Canadá Es decir Tenemos todo eso Yo estoy de acuerdo En que se puede hacer Una adecuación Al siglo XXI Porque hay cosas Que se pueden adecuar Y estoy dispuesta A hacer ese debate Yo creo que hay Una serie de competencias Que podemos ver Cómo se desarrollan mejor En este En este siglo XXI Adecuarlas Y hacer esa reflexión Y yo pensaba Que la ponencia Del Parlamento Era para esto Que se nos había convocado A todos los grupos Parlamentarios Para hacer un análisis Del estatuto Pero veo que Lo que se nos ha convocado Es para simplemente Hacer Si me permiten La expresión Una especie de paripé De ganar tiempo Para ver Cómo planteamos En un momento Un desbordamiento De ese estatuto Y ese nuevo estatus Político No me parece serio No me parece responsable Sobre todo Teniendo la capacidad Que tenemos Y con los retos Que tenemos Encima de la mesa Voy a seguir avanzando Porque estoy viendo Que me quedan Cinco minutos Para acabar esta entrevista Y si no No me va a dar tiempo A tratar todo Aunque seguiría Hablando de esa reunión Y de ese doble discurso Que dejaba de ver usted Que había habido Por parte del ENACARI Pero entrando A mañana Porque estamos a las puertas De ese debate De política general En el Parlamento ¿Qué cabe esperar? ¿O qué podemos esperar Del debate de mañana? Bueno, a mí Por una parte Es lo que me gustaría Lo que me gustaría Es que fuéramos capaces De hablar De lo que realmente Preocupa a los ciudadanos Que pudiéramos hablar En un lenguaje En que los ciudadanos Nos entendieran Eso es lo que me gustaría Lo que mucho me temo Es que viendo Cómo se han ido Calentando los motores Durante estos días Por parte del gobierno Pues probablemente Se van a dedicar Mucho tiempo A agitar Esas banderas De enfrentamiento Con el gobierno De España De justificar Determinadas actuaciones Y sobre todo No responder A la responsabilidad Que tiene el gobierno Vasco ahora De liderar este momento Y dentro de sus competencias Tomar decisiones Y quizás otra vez Nos volvamos a enredar En otro debate Sobre el nuevo estatus Sin saber exactamente De qué estamos hablando Respecto a ese nuevo estatus Ojalá seamos capaces De superar eso Y de afrontar Realmente Los retos que tiene Este país Que son muchos Y muy importantes ¿Cuáles serán Por lo tanto Las claves que lleven Ustedes al debate De mañana? Yo creo que Poner en valor Lo mucho que tenemos La capacidad Que tenemos En Euskadi Que somos capaces De afrontar Todo esto Con los instrumentos Que tenemos Y que lo importante Es ser capaces De hacerlo entre todos Sin dejar a nadie Por el camino Y sabiendo Que nos enfrentamos A un mundo globalizado En el que Hay que ser competitivos En el que hay que saber Muy bien Cuál es el camino Que elegimos Y estamos viendo Algunas luces rojas Que se están encendiendo Como hemos visto Todo el tema De Mondragón De Cata Ahora De ver Cómo tenemos Una fragilidad En algunos sectores Que lo que hacen Es llevar Al desempleo Y que ahí Es donde tenemos Que tomar decisiones Y influir ¿Cuál es su opinión Sobre lo que Está ocurriendo Con Hidoya Mendía Porque desde que Fuera nombrada Que ha pasado Muy poco tiempo Lo cierto Desde que Fuera nombrada Nueva secretaria De los socialistas Vascos ¿Qué le parecen Sus declaraciones Hablando de revisar Todos los acuerdos Que tiene con los Yelzales? Bueno es normal Yo entiendo Que ante un nuevo Liderazgo Pues sienta Que tiene que revisarlo No sé la capacidad Que tiene realmente Para revisar todo esto Ni lo atao que está Eso lo veremos Probablemente también Mañana Si es todo Una pose Para decir Que empezamos De nuevo O que realmente Se va a revisar Yo creo que mañana También vamos a poder Ver todas esas cosas Se lo pregunto Porque es cierto Que el lunes Hablábamos con Hichas Oatuch En este mismo plato Sobre esa cuestión Y comentaba Que era un tanto Llamativo Que Hidoya Mendía Que parecía Que era la que Defendía más Un acercamiento Un entendimiento Con los Yelzales Mientras líneas Como la de Pachi López O incluso Rodolfo Ares Abogaban más Por una separación Con respecto a los Yelzales Llamaba la atención Que Hidoya Mendía Hice esas declaraciones En las últimas horas Bueno aquí la clave De todo creo que es Saber hasta que punto Está todo atado Y bien atado En ese pacto Independientemente De las declaraciones De las idas Y de venidas Y venidas Ahí se va a ver Claramente Si efectivamente Ese pacto Está cerrado Antes hablábamos Del encuentro Entre Lendacari Y Mariano Rajoy ¿Cómo está la situación? ¿Qué información Tiene usted Sobre la negociación Del cupo? Bueno sé que es Un tema difícil Sé que Como todo Nos ha tocado Negociar el cupo El tren de alta velocidad En un momento económico Difícil Y a la hora De establecer cantidades A la hora De llegar a esos acuerdos Pues la dificultad Es mayor Que en otros tiempos Pero eso no quita Para que efectivamente Se tiene que abordar Yo eso es lo que estoy diciendo Una y otra vez Al gobierno de España Que se tiene que abordar Porque son asuntos pendientes Y en la medida de lo posible Hay que seguir avanzando Quedan solo 30 segundos Para que acabamos esta entrevista Las elecciones Forales y municipales Están todavía lejos En realidad En el calendario Pero se está hablando Mucho sobre ellas Algunas encuestas Apuntaban En los últimos datos Sobre una bajada importante De los populares En el territorio A la vez ¿Le preocupa Esa encuesta En concreto Que se hizo? No, yo creo Que las encuestas Hay que analizarlas Hay que verlas Y no es una encuesta Que me preocupe Sinceramente Felencia Quiroga Presidenta del Partido Popular Vasco Gracias una vez más Por venir a ETV Hoy Y como ya he visto Tenemos muchos temas Sobre la mesa Así que espero Que tengamos la oportunidad De volver a hablar Es que te casco Seguro Hasta aquí por lo tanto La entrevista de hoy Es momento para el debate Silvia Gracias por ver el video Gracias.